Y aparte sabes que es muy padre que vas a ir a un evento y saber que no vas a vivir indeseables. Pues así, como que no tenemos las mismas personas, nos caen mal. Bendito sea Dios. Oye, pero no te preocupas por eso, ¿sí? ¿No tienes calor? ¿De qué? No, pero no. A mí me da hueva que muchos me quieran saludar. Hay mucha gente que no entiende y te quiere saludar. Y Nesia, ¿ya sabes qué pedos ya quieren arreglar? Es la típica peda, te arruinan la peda, te arruinan la fiesta, te arruinan la vida. ¿Tú no crees mucho en el perdón? No, te la hacen una y ya siento que no. Oye, siento que estás hablando como de una persona que te encontraste en la fiesta de Wendy, ¿no? No sé si en ese momento te quise arruinar la fiesta. ¿De quién estás hablando? ¿De la Wanda? No, estaba hablando de hombres. Es que tú eres muy directa siempre, a eso les causará algún conflicto, que tú dices las cosas muy diferentes. Pero estaría muy padre que todos fuéramos así, piénsalo. ¿No? Pues no sé, no sé, porque a mí me costa mucho trabajo más bien no demostrar lo que siento. ¿Y no te ha causado problemas? Claro. ¿Pero puerto? Sí, la honestidad no todo el mundo le... ¿No te cae bien? Sí, no, no, pero pues bueno, ni modo, también no sé, así soy yo, también no pa' mal. Oye, si le cambió un poco de tema, a tu papá le está dando súper bien en el teatro, el más aplaudido. ¿Cómo te sientes de verlo? Muy padre. Justo él decía que es la... bueno, desde hace mucho no sentía un sudor antes de subir a un escenario y lo estás sintiendo. Sí, se pone nervioso, sí se pone nervioso. Pues padre, la verdad muy diferente. Este... ya estaba bien platicado, porque a mí Eric me buscó en pandemia, todavía era pandemia, para hacer esto. Y por que mi papá ya tenía tocadas y así no se pudo hacer, pero ve, cuatro años después, güey, cuatro años después se hizo y pues están muy contentos. Y la verdad, todos son muy buena onda, si no lo han visto, vayan. Es también una fecha en Monterrey y una en Guadalajara y se acabó, así que espero que vayan. Se le puse muy bien, los va a hacer reír mi papá. Oye, Esteli, ¿y cómo te vas a sentir eso? Porque de pronto es un homenaje que le hacen a tu papá en vida, de los aplausos, que la gente lo ama. Qué bueno, pues así tiene que ser, güey, ¿no? ¿No? Bendito sea Dios, sí. Pues contenta, ¿no? Orgullosa de él siempre. ¿Y metálica y todo? Ay, qué tal eso, ¿no? Pero ahí, porque yo le dije al Trujillo, yo le dije, yo le dije porque yo tenía mi tangriz con ellos. Y primero, tuvieron un evento de un libro y alguien le preguntó a Trujillo que qué música les gustaba en español o de mexicana. Y él dijo que el trígica y fanes, y yo sé, ¿qué pedo? Y al otro día entré a saludarlos y le dije, ayer dijiste eso, canta una de mi papá. Pero yo le había dicho, oye, cantinero. Pero bueno, canta de hora, la que quiera. Con eso yo fui feliz, ahí estaba, fui los cuatro días, yo soy muy fan. Entonces, mucha alegría. Oye, es increíble, ¿no? Porque, aparte de ser un homenaje para tu papá, también la gente se volvió loca, el estadio se volvió loco. Sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno, ¿no? Porque, pero aparte, ¿sabes qué? Como que todo el mundo ya se lo esperaba. Mucho mundo, en las playeras me dijeron, no, iba a cantar una de tu papá, iba a cantar. Y yo, puta, pues, yo también les decía, primero Dios, primero Dios. Y se lo acuerda. El penúltimo día, así que. Oye, Celia, cambiando de tema, hablando de Jesucristo, ¿cómo te sientes que la gente también le está dando una segunda oportunidad a Kalimba, que es tu amigo? Y que, pues, ha sido señalado en los últimos años. Bueno, pero, mira, así que ese cabrón. Yo lo quiero tanto y, este, y también tienes que tomar las cosas de quien viene. Y también es bien fácil hablar y decir cosas a lo loco y no tener prueba, ¿no? Está muy cabrón que ya realmente así se está, se está manejando mucho así, de que ya creen ciegamente cualquier cosa y destruyes vidas, cabrón. Destruyes familias, carreras, carreras que a este le ha chingado desde niño. Entonces yo siempre lo quiero mucho, lo hace muy bien. Aparte, ¿sabes qué? La gente lo abucharía. Algo ya va muy bien en el momento que sale, o sea, tú te das cuenta. Cuando a la gente ya no la quiere como, como a unos. Que disfruto mucho. Ajá. A hombres. Ay, está bien fácil. ¿Qué me ibas a decir? Oye, pero a ver, justamente a tu papá y a Calimba trabajador juntos también es fácil. Sí, bueno, aparte te digo que realmente es una amistad de años con Calimba y se siente, o sea, no sé cómo lo siente mi papá, pero yo siento que es como, es que están entre amigos, ¿no? Y sale algo muy padre porque también a Eric, a Eric yo lo conocí de niña. Porque iba en el mismo gimnasio que mi mamá hace mil años. Entonces, padre. De todos son como familia. Oye, también un poquito de tema. Este, pues, empezó a salir por los carteles de la casa de los famosos All Stars de Telemundo y muchos. Y muchos quieren tu participación. Ay, no les alcanza. Una. Dos. Güey, qué basurero. Qué basurero. Te lo juro que nunca lo había visto. O sea, el de Televisa. El de Televisa está muy bien hecho, güey. No hay comparación. O sea, en la otra mierda no hay ni un pinche patrocinador, güey. Esto era una vacación. Lo vi, me lo puso un amigo, que es Miki, que seguro lo conocen, que es amigo de Karime y que la viste. Me lo puso en mi casa y yo, oye, estos güeyes refri de Coca-Cola se despiertan a las 3 de la tarde. Y yo, no, mami, yo estaba en un infierno. Entonces, ¿eres más no? Ay, no, mi amor, nunca. ¿Y a la de Televisa qué se te permitió? ¿Tú crees que la van a volver a ser? ¿Te gustaría verte ahí? A mí no. ¿Ya no te gustaban los realistas? No, no. Oye, ¿y crees que Pablo podría tener oportunidad? ¿Y qué me importa? Oye, porque a él es uno de los hombres que la gente se lo ha querido, que por ejemplo, en Teatro Metropolitano... Ay, está, mira, y fíjate que no hablaba de él. Fíjate que no hablaba de él, pero tienes toda la razón. ¿Vamos a rodar la ardilla y dijimos... No, ahí está bien fácil, bien fácil. ¿Empieza con...? Se acabó. Pero, por ejemplo, sí. O sea, él sí. O sea, si lo comparas con Kalimba, por ejemplo... Pero, pues, a mí... Muchas gracias por estar contigo. ¿Perdón? Nos encanta hablar contigo. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.